sin sorpresa tal y como se esperaba como lo habíamos adelantado en un vídeo hace unos días aquí en el canal el cubano de los astros de houston el señor a mi lado jordan álvarez fue seleccionado el jugador del mes de la liga americana no por gusto los astros de houston le entregaron esa extensión de contrato le dieron esa super extensión de 115 millones de dólares por seis años y otan álvarez está teniendo una campaña tremenda va segundo en honrones que hizo en este mes de junio que le dio el galardón del jugador del mes por la liga nacional el de los phillips de philadelphia karl schwarzer fue seleccionado jugador del mes pero antes de poner los números antes de hablar de estos dos quiero agradecerles a todos por estar y por ser parte del canal ya vi que te suscribiste ya lo vi pero también he visto algunos aquí que no se han suscrito suscríbase si no lo ha hecho no quiero que te pierdas un vídeo más active la campana ella le envía notificaciones le deja saber cada vez que llega un vídeo nuevo como este cuando estemos en vivo seguimos a los nuestros y jordan álvarez es uno de los nuestros hace unos días solamente cumplió 25 años hace unos días solamente le dieron la extensión de contrato que le hablaba de seis temporadas por 115 millones de dólares es el segundo honrones en toda la liga americana con 23 por detrás de aaron y ocho el de los yankees es el único con más honrones jordan álvarez está teniendo una temporada tremenda pero tremenda no se le puede lanzar si usted es un lanzador cuidado cuando viene jordan álvarez hay que tratarlo con mucho cuidado porque está imparable que es lo que ha hecho jordan álvarez bueno encabeza todas las grandes ligas si todas las grandes ligas como ps de mil 70 en el mes de junio batió para promedio de 418 nueve honrones remolcó 28 carreras el cubano se encuentra en el segundo lugar en las mayores como le decía en el departamento de guarangulares con 23 en el quinto lugar e impulsada con 56 en el primer lugar en sloven con 658 y ustedes recordarán que fue el primer jugador de la semana en el mes de junio en esa semana batió cuatro honrones o ps de mil 217 remolcó 8 carreras dos boletos se recibió y comenzó de manera tremenda esa semana en junio y lo finalizó por todo lo alto ustedes recordarán que el 22 del mes pasado conectó par de hornazos de más de 400 pies contra los mes de nueva york eso hay que decir felicidades en el jordan álvarez pero ustedes saben que el schweiber que se ha echado a los philips de philadelphia sobre sus hombros con la lesión de manera indefinida de su caballo de bryce harper por esa fractura en el pulgar izquierdo bueno en junio batió para 272 con 12 morrones la mayor cantidad para cualquier bateador en el mes impulsó 27 carreras terminó el mes con dos juegos de más de un cuadrangular encendido kai schweiber ayudó a los philips a una marca positiva en junio de 18 y 9 por lo que el equipo se encuentra ahí en la pelea a pesar de la ausencia que le decía de bryce harper llegó al juego de este sábado bateando 221 en cabeza la liga nacional con 23 horrones y 51 carreras remolcadas así que felicidades tanto a jordan álvarez como a kai schweiber por el premio de jugador del mes de la liga americana y nacional respectivamente jordan álvarez se acabaron las palabras con este muchacho se acabaron las palabras de que debutara en el 2019 dando palos palos por todos lados por eso es que ganó el novato del año en el 2019 por eso es que se llevó el galardón de jugador más valioso de la serie de campeonato de la liga americana la pasada temporada del 2021 por eso es que los astros de houston le dieron esa extensión de contrato por eso es que muchos cuando hablan de jordan álvarez lo comparan con los grandes álvarez hasta con el big papi lo he visto en estos días la comparación la foto jordan y el big papi uno ahí al lado del otro los números por eso es que comparan sus números con los mejores toleteros que han pasado por grandes ligas tal vez nos adelantamos mucho pero este muchacho tiene el talento que se necesita para triunfar nació con eso con ese talento jordan álvarez se convierte a propósito en el cubano más joven en ganar el premio jugador del mes y así apu y lo hizo en el 2014 nosotros hicimos un vídeo de ya sea pues lo que está haciendo allá en territorio coreano que usted lo puede buscar aquí en el canal hace tres cuatro días atrás así que búsquelo porque también muchos de ustedes me han preguntado por el caballo salvaje y hacia el puy ahí está absolutamente todo pero si no fuera por la campaña de otro planeta que está teniendo a los josh el de los yankees de nueva york porque es de otro planeta lo que viene haciendo a los josh pudiéramos decir que jordan álvarez ha sido el jugador de esta primera mitad de la temporada una primera mitad formidable solamente la salud es lo que se necesita el otro día lo veíamos como chocaba contra jeremy peña el torpedero los astros de houston en un fly a la zona corta al jardín izquierdo venía hacia adelante jordan álvarez iba hacia atrás peña no se pusieron de acuerdo chocaron y bueno jordan álvarez falló en un par de desafíos ya está en la alineación para este sábado regresa con los astros de houston a la alineación titular y esas son muy buenas noticias los astros de houston que están paseando literalmente paseando el oeste de la liga americana se esperaba que este equipo era si el conjunto a derrotar antes de comenzar la campaña se esperaba la producción ofensiva que estamos presenciando de jordan álvarez pero la pregunta que le hago es esperaba tanto así esperaba más esperaba menos será que jordan álvarez al final de toda esta conversación gana el jugar más valioso después del juego número 162 que es cuando se entregan los premios los premios nunca se han entregado en la mitad de la temporada ningún equipo se ha coronado campeón después del juego número 81 que es lo que divide la primera parte la segunda parte 162 de una temporada de grandes ligas pero lo que ha hecho jordan álvarez es para destacar cuántos honrones va a conectar este hombre llegar a 50 más de 50 llegar a 60 más de 60 qué clase de campaña felicidades a jordan álvarez y felicidades a carl schwarzer por el premio de jugador del mes es decir de junio de ambas ligas suscríbase si no lo ha hecho active la campana y ahora arranca lo que me gusta lo que nos trae la interacción quiero saber qué piensa usted sobre jordan álvarez sobre los astros de houston sobre las preguntas que le hice sobre la cantidad de honrones que va a conectar sobre si será al final de toda esta película jugar más valioso de la americana si o no vamos vamos a jugar no se vaya muy lejos regresamos en cualquier momento suscríbete suscríbete no quiero que te pierdas un vídeo más dale dedito arriba si te gustó esto like like si te gustó lo que 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 te gustó lo que